Pues nada, mañana a las 8 de la mañana salimos de Navia, las bandas de gaitas del Enxambre y de la Reina del Truébano hacia Gijón para concursar en un torneo de bandas de gaitas que por fin conseguimos hacer tras muchos años de esfuerzo de varias bandas de gaitas interesadas en este tema vamos a participar nueve bandas de gaitas, dos de ellas de Navia y el concurso será a partir de las 11 de la mañana en el Museo de la Gaita en Gijón allí en los entornos, en frente al Molinón van a participar nueve bandas de gaitas y estamos muy ilusionados y llevamos mucho trabajo para demostrarnos a nosotros mismos que con el trabajo y el esfuerzo se sacan las cosas adelante en realidad como torneo ya es el cuarto, creo, el tercero que se hace a nivel de Asturias lo que pasa es que el último se hizo hace, creo recordar, 5 o 6 años y bueno, participaron muy pocas bandas de gaitas en esta ocasión son nueve, va a ser en Gijón como dije va a ser a partir de las 11 de la mañana y van a participar las siguientes bandas de gaitas en primer lugar va a participar el Gumial, que son de Moreda, que saldrán a las 11 de la mañana cada banda tenemos un máximo de 9 minutos, o sea que son 10 minutos los que se nos da para entrar y salir en segundo lugar el Enxambre de Navia, con una media edad de 9 o 10 años yo pienso que van a ser la sensación del torneo en tercer lugar Xácara de Oviedo, una gran banda de gaitas con un muy buen cuerpo de percusión uno de los favoritos sin duda Candás, otra legendaria banda de gaitas de Asturias con muchos campeonatos ganados, con un currículo impresionante y otra de las grandes favoritas, para mi gusto la Kadarma de Nava, muy buena banda de gaitas Noega de Xixón, otro estilo de banda de gaitas con gaitas de do y tal pero muy bien afinadas y muy buena banda de gaitas también Castrillón de Piedras Blancas, buena banda de gaitas en penúltimo lugar la Reina del Druebano, nosotros y en último lugar Riva de Sella de Riva de Sella, que también tiene un cuerpo de percusión increíble con un gran trabajo de su director Diego Purón y bueno, yo pienso que la aspiración será entre los cuatro primeros quedar clasificados pero repito, ya ganamos tanto la Reina del Druebano como la Enxambre ya ganamos lo que teníamos que ganar, que es el ensayo grupal, el avance musical y la verdad que estoy muy satisfecho de toda la gente como repetías, salimos a las ocho de la mañana animo a todos nuestros seguidores, si están por Gijón o nos quieren acompañar vamos a hacer una expedición lo más nutrida posible camino de Xixón porque bueno, es muy importante sentirnos respaldados y aplaudidos por la gente, por nuestra gente, por nuestros familiares porque sobre todo la gente, los chavales, los componentes, los músicos realizamos un gran trabajo, mucho trabajo y bueno, nos presta saber que la gente que está junto a nosotros y bueno, nos presta saber que la gente que está junto a nosotros